Buenos días, somos el grupo 4 del laboratorio de fisiología y el día de hoy presentaremos una parte del laboratorio del sistema endocrino. En este laboratorio fue estudiado el sistema endocrino, que consiste en todas las glándulas que secretan mensajeros químicos llamados hormonas. Estas señales son enviadas por el torrente sanguíneo hasta llegar a lo que se conoce como receptor diana. Estas hormonas regulan todas las funciones principales del organismo. El sistema que usa para su regulación es la retroalimentación. De este sistema existen dos tipos, la negativa y la positiva, pero el endocrino usa principalmente la negativa. Esta regulación consiste en que la glándula secretora percibe la necesidad de secreción de su hormona. Posteriormente produce y libera esta hormona a la sangre hasta llegar a su órgano blanco, en el cual producirá un efecto. Por último, cuando el organismo advierta el cambio, mandará señales para que la secreción sea detenida, inhibiendo su acción a largo plazo. Un ejemplo de esta retroalimentación, que será la principal de este laboratorio, es el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, el cual al notar niveles fuera del rango fisiológico de T4 y T3, activa una respuesta del hipotálamo, liberando la hormona liberadora de tirotropina. Que a su vez provocará la liberación de TSH en la hipófisis, que finalmente nos dará la producción de tiroxina y T3 en la tiroides. Que esto sería una respuesta general al estrés. Las glándulas endocrinas se dividen en las que son sintetizadas y secretadas por glándulas exclusivas. Las que se abordaron durante la actividad son hormonas del hipófisis, como la hormona estimuladora de los fóliculos FSH y la hormona luteinizante LH. La insulina, que es una hormona sintetizada en el páncreas endocrino, y una de las hormonas de los ovarios, que fue el estradiol 17 beta, que corresponde al estrógeno. Hay hormonas que son sintetizadas en órganos que no son exclusivos para esa función. La que involucra nuestras actividades es sintetizada en el hipotálamo, que es la hormona liberadora de gonadotropina GNRH, que determina la estimulación de la producción de FSH en la hipófisis, siendo transportada a través del sistema porta-hipotálamo hipofisiario. Las hormonas se transportan a través de la sangre. Las hormonas hidrosolubles, como la insulina, FSH y LH, se disuelven en el plasma. Se transportan difundiéndose de los capilares al líquido intersticial y, finalmente, a las células efectoras. Las hormonas esteroides y tiroides, como el estrógeno, viajan en la sangre unidas a proteínas plasmáticas que evitan su eliminación en el plasma. Eliminación. Las hormonas se eliminan del plasma por destrucción metabólica por los tejidos, unión a los tejidos, excreción hepática por la bilis y excreción renal hacia la orina. Las hormonas hidrosolubles se excretan rápidamente, ya sea por degradación en la sangre o tejido y por excreción hepática y renal. Las hormonas liposolubles unidas a proteínas tardan más en ser eliminadas de la sangre, tardando horas o días. Bueno, ahora toca ver la actividad 5, que es la terapia de sustitución hormonal. Y para este experimento vamos a usar dos ratas, las cuales serán la de control y la experimental. Entonces, lo que debemos hacer es inyectar las sustancias a estas ratas, dependiendo de cuál es cuál. Así tendremos dos ratas, la de control, a la cual inyectaremos la solución salina, y la experimental, a la que le inyectaremos estrógeno. Este proceso lo vamos a repetir 7 días, siendo una inyección por cada día. Y entonces, al llegar al séptimo día, vamos a tener que retirar los úteros para poder masarlos. Para esto, tendremos que poner un papel para pesar sobre la balanza y colocar el útero sobre éste. Y con este hecho, finalmente, tendremos el resultado de que el útero de la rata controlada pesta 0,10 gramos aproximadamente y 0,66 gramos aproximadamente el útero de la rata experimental. Bueno, después de explicar el experimento, vamos a responder las preguntas, entre las cuales está ¿Cómo varía el peso del útero de la rata de control en comparación con la del experimental? Y como se puede ver en las imágenes, el útero del experimental pesa mucho más que el del útero del control. Y esto se puede ver gracias a que en el control son 0,10 gramos, a diferencia del experimental que son 0,66 gramos. La siguiente pregunta dice ¿Qué conclusiones sacarías sobre la administración de inyecciones de estrógeno al animal experimental? Y bueno, como ya sabemos, el estrógeno es una hormona que afecta el crecimiento del útero. Y si vemos en las imágenes del experimento, vemos que realmente las inyecciones harán que el órgano crezca mucho más, en comparación de uno normal. Por último está la pregunta ¿Cuál habría sido el efecto si se hubiese administrado testosterona en lugar de estrógenos? Bueno, esto ya es más dependiendo de la cantidad de testosterona. Porque esto puede afectar al útero mediante el crecimiento, como también en sus actividades endocrinas. Porque un aumento en especial de una hormona puede provocar un desorden hormonal. O en este caso con la testosterona, puede llegar a provocar el síndrome de ovario poliquístico. La actividad 6 tratará sobre cómo hacer una gráfica de muestras a diferentes concentraciones por medio de un espectrofotómetro. A través del programa escogeremos insulina y diabetes 1. Tomaremos 5 tubos de ensayo y los colocaremos en la máquina de incubación. Y les otorgarremos un número a cada uno. Para luego añadirles gotas de glucosa, según su número será su número de gotas que pondremos en él. Luego procederemos a tomar el agua deshidratada y le colocaremos gotas hasta que tenga 5 gotas en total. Contando las gotas de glucosa anteriores. Por eso el tubo 1 tendrá 4 gotas de agua y el tubo 5 tendrá 0. Luego de tener cada tubo listo, le daremos clic a mix para mezclarlo. Y procedemos a centrifugar las muestras con el fin de eliminar los sedimentos que contienen. Entonces, le pondremos 5 gotas de reactivo enzimático para colorear a cada uno de los tubos y los pondremos a incubar donde cada tubo será agitado. Mientras, le daremos a setup al espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo. Finalmente, pondremos un tubo en el espectrofotómetro y lo analizaremos. Nos dará valores que aparecerán en los indicadores de densidad, óptica y glucosa. Guardaremos resultados y llevamos al tubo a la zona de limpieza. Hacemos lo mismo con todos los tubos. Finalmente, podremos graficar nuestros resultados. Actividad 7. Comparando los niveles de glucosa antes y después de la inyección de insulina. Para comenzar, debemos saber qué es la aloxana. Es un fármaco que destruye las células beta del páncreas. Estas células son las que producen insulina. Si el fármaco se administras en un animal, éste se volvería diabético. Esta información nos servirá de utilidad más adelante. Dicho esto, en el programa nos vamos a la opción de insulina y diabetes parte 2. La pantalla nos mostrará dos ratas, una de control y otra experimental. Al lado tenemos tres jeringuillas, una con insulina, otra con solución salina y la última con el fármaco que mencionamos antes, la aloxana. Inyectamos a la rata de control con solución salina y a la experimental con aloxana. Del distribuidor de tubos sacamos un tubo y lo ponemos bajo la rata de control. Caerán tres gotas de sangre de manera automática. Dejamos el tubo en el soporte de tubos de ensayo. Repetimos el proceso con un nuevo tubo para la rata experimental. Ahora inyectamos insulina a ambas ratas y volvemos a extraerle sangre en dos tubos nuevos, quedando en el soporte cuatro tubos en total. Le damos al botón de obtener reactivos y las ratas desaparecerán por cuatro cuentagotas. Uno con agua desionizada, otro con hidróxido de bario que sirve para aclarar proteínas y células para tener una lectura limpia de glucosa, y el último con heparina que sirve como anticoagulante. Pondremos cinco gotas de agua desionizada en cada tubo, cinco de hidróxido de bario y una de heparina. Mezclaremos, centrifugaremos y retiraremos el sedimento. A cada tubo agregamos reactivo enzimático para colorear. Luego esto volvemos a encubar. Apretamos ajustar para calentar el espectrofotómetro. Y pulsamos sobre gráfica estándar de glucosa para que aparezca nuevamente la gráfica de la actividad 6. Ponemos cada tubo en el espectrofotómetro y le damos a analizar. Una línea horizontal aparecerá en la pantalla. Arrastraremos la línea vertical hasta donde se junta la horizontal con la línea estándar de la glucosa. Los resultados obtenidos se registrarán. El resultado que obtuvimos fue que en el tubo 1, con la solución salina en la rata de control, la cantidad de glucosa fue normal. En el tubo 2, la cantidad de glucosa fue elevada puesto que teníamos aloxana en la rata. En el tercer tubo la cantidad fue normal. En el cuarto tubo, a pesar de tener aloxana en la rata, teníamos insulina, por lo que la concentración de glucosa fue también normal. Aquí dejamos las referencias que ocupamos en esta presentación. Muchísimas gracias por ver.